Buenos días, aquí me encuentro con la tercera conferenciante de la mañana de hoy, Cristina Hunter, del proyecto Popular at Work. Cristina, explíquenos un poco sobre lo que nos va a estar brindando en la mañana de hoy, lo que va a estar hablando con estos estudiantes. Pues primero que nada, buenos días y gracias por invitarme, invitar a Banco Popular a participar de esta conferencia. La realidad es que para nosotros, para Banco Popular, lo más importante es la salud financiera. De nada vale que nosotros seamos el primer banco de Puerto Rico, ¿verdad? Si nuestros ciudadanos no tienen esa salud financiera. Y entendemos que esa salud financiera empieza desde temprana edad. Pensamos que es el momento de enseñarle a nuestros jóvenes a manejar correctamente sus finanzas para que puedan obtener sus sueños, para que puedan alcanzar sus metas y para que podamos desarrollar una isla saludable económicamente. ¿Y qué mensaje, cuán importante para usted es que estos estudiantes sepan lo que usted va a decir en la mañana de hoy? Sumamente importante. El dinero no lo es todo y todos sabemos eso, ¿verdad? Hay muchas cosas en nuestra vida que son importantes. La familia, pues mantenerse saludable físicamente y emocionalmente. Pero definitivamente el dinero toma un rol muy importante en nuestras vidas y no podemos opacar eso y no podemos negar eso. El dinero es esencial, lo necesitamos para ser parte de esta sociedad. Así que enseñarles a administrar, perdón, sus finanzas correctamente, ahorrar. Lo más importante, señores, es ahorrar. Esa es la gran diferencia entre alguien que tiene dinero y alguien que no tiene dinero. Así que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad y estaremos muy pendientes de su conferencia de esta mañana y seguiremos con el Head Student Leadership Showcase.